Que hay Lali Studios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 56 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier League en el Nothing and Forest nos enfrentamos de inmediato al Watford que en la realidad ascendió gracias al Dios Layun no se crean Lali y ustedes, en verdad Layun no tuvo muchos minutos pero fue parte del equipo que ascendió y esperemos siga mejorando mientras tanto nos enfrentamos en la realidad nothing jamesca al Watford con el equipo número B ahí vemos a los jugadores que pertenecen al equipo número B si escucharon bien número B para los que son nuevos en el canal y vamos a ver como se para el Watford desde como la temporada 1 ficharon a Jack Cork el exjugador del Southampton que en la realidad está en el Swansea y este equipo, si, se ve muy débil pero también está Nardi, el arquero, creo que es Paul Nardi el arquero francés, sub 21 yo creo que debe ser en estos momentos mientras ataca aquí el Watford pero muy bien, Hope en el fondo, Hope dos veces demostrando que son las esperanzas de la portería y nos vamos a la siguiente jugada tiro de esquina, James Wilson va a rematar James Wilson, remató y plaste centímetros de la portería de Nardi Nardi, muy buen fichaje en la realidad muy buen jugador en la realidad por favor, chequenlo digo, muy buen fichaje pues sí, si lo fiche alguien en la realidad seguramente será muy bueno y más un equipo de la Premier League y este es Robert Snodgrass, el ex-Hole City que manda el centro para James Wilson el travesaño le dice que no el contrarremate era de Ryan Lebson el ex-Everton y muy bien James Wilson buscando el remate pero no lo consigue estamos en la Capital One Cup vemos el remate de Wilson fue simplemente exquisito pero la diosa fortuna no le sonrió a James Wilson así que nos tenemos que ir a tanda de penales no hubieron más acciones así que directamente nos vamos a los penales Scott Sinclair, el héroe de Wembley así, cobrando penal como solo los dioses lo saben hacer ahora le toca a McCuggan McCuggan contra Hope vamos a ver si Hope se gradúa como portero vamos a ver Hope si te gradúas como un ataca penales ahora le toca al cazador Britt a Zombalonga que no ha vivido sus mejores momentos que manera de cobrar un penal de Zombalonga espectacular Hope bailando este es Hígalo Hope contra Hígalo opan en caso de Hígalo espectacular simplemente hay que quitarse el sombrero le toca a James Wilson que va a hacer Wilson Wilson que bien cobró el penal James Wilson ahora le toca a Montoro Montoro contra Hope Hope, Hope que sangre fría de Hope que sangre fría simplemente espectacular ahora le toca a Lescos Seth Roberts Nutgrass que mote un mote mete un balazo y ahora todo queda en manos de Hope contra Pudil Pudil contra Hope que va a hacer Hope le dice aquí a mi lado izquierdo que va a hacer Hope Hope la esperanza de la portería el canterano del Nothingham Forest ataja el penal increíble Hope espectacular me alegra que sea un canterano muchos de ustedes lo quieren ver como titular pero Carius se ha ganado ese puesto con la partida de Foster aunque aún así va a estar muy muy disputado ese puesto vemos las calificaciones 0 a 0 estamos comenzando lento yo lo había dicho es un comienzo lento poco a poco paso a pasito y nos ponen al Tottenham Hatspur los Spurs White Hart Lane cuando fui a visitar White Hart Lane desde el barrio en general da mucho miedo es como el gueto pero el estadio la situación del estadio es como de otro mundo pero si lo alrededor sobre todo iba con mi hermana y mi padre y estaba muy asustada mi hermana dato cultural ahí se los quería compartir vemos como se para el Tottenham vemos que en la banca tiene a Sturge a Giovanni dos Santos y tienen de titular a Soldado wow de Andri Jettlin y también Michael Borm el arquero holandés y estos son los cánticos este es como nos recibe White Hart Lane con este cuadro con el once de lujo con los mejores jugadores que puede presentar el Nottingham posiblemente ahí se podría estar metiendo Gold muchos decían por qué Scott Sinclair no está jugando le estoy dando la oportunidad a Nathan Bretman porque con la contratación de Raheem Sterling ha sido un poco desplazado mientras esto se los mostré sobre todo para mostrarles la super atajada de Loris Karius aquí van arriesgando el físico el Inse Karius espectacular lo de Karius nos vamos a la siguiente jugada prácticamente después de eso ahora sí Dan Ings buscando la redención Clemón Gonie le pone una asistencia espectacular la definición a tres dedos del Lobo Ings y simplemente si lo celebra en la realidad me duele mucho decir que descendió el Burnley me da mucha tristeza es un equipo que me encantaba su estadio su afición los jugadores la gran mayoría ingleses pero se va el Burnley también se va posiblemente este video el lunes posiblemente ya descendió Queens Park Rangers porque tenía que ganarle al Manchester City yo creo que no va a ganar pero bueno así pasa en el fútbol y ahora este balón que le pone Víctor Guanyama a Dan Ings espectacular la temporada de Guanyama tres dedos Dan Ings el Lobo Ings hay por ahí alguien en los comentarios decía que los fichajes estaban opacando a Dan Ings el Lobo Ings sigue siendo la máxima estrella la máxima figura del Nottingham Forest el que se rompe el alma en todos los partidos y que tiene la portería grabada en la mente gol de Dan Ings su cuarto gol de la temporada se pone a un gol de líder de goleo Diego Costa tiro de esquina Nathan Redmond lo pone quien remate es Clement Grenier la despeja Lennon el contrarremate Raheem Sterling estaba muy complicado y pasa centímetros de la portería y vemos que Henderson le decía solo tenías que tocarla viejo solo tenías que empujarla lástima pero el Tottenham se lanza al ataque y eso es cuando más los equipos de Carlos Reynoso Junior lucen James Wilson con la jugada individual se comió a Lionel Messi James Wilson la definición brutal de James Wilson y así lo celebra 3 a 0 goleamos al Tottenham será que ya inició la máquina del Nottingham Forest esa máquina en la que en los comentarios ustedes decían tenemos que ganar el triplete el doblete el trébol europeo todo lo tenemos que ganar el Nottingham Forest James Wilson con su segundo gol la temporada con una escapada simplemente sensacional ganamos 3 a 0 con una excelente actuación de todos y cada uno de los jugadores todos y cada uno de los luchajes Karius se está poniendo el equipo al hombro simplemente espectacular pero no hay que irnos muy rápido a celebrar porque tenemos que viajar las maletas y viajar rumbo a Alemania y viajar rumbo a las canchas de Alemania más específicamente al Veltin Serena porque nos enfrentamos al Schalke 0-4 el grupo de la muerte ya lo decíamos empatamos el primer partido 0-0 con el Barcelona mientras tanto el Schalke le ganó su partido al PSV no sé si todavía está Benaldum no sé si todavía está Dubai en ese equipo no sé ya nos lo enfrentaremos pero por lo pronto Schalke lidera la clasificación y vemos el mosaico que preparan los aficionados del Schalke de las mejores aficiones definitivamente las encuentras en Alemania Johnny Evans el capitán sigue siendo el titular para este partido Nathan Redmond ya en los comentarios ustedes dirán no mejor con Scott Sinclair juega mejor el héroe de Wembley que Nathan Redmond que fue líder de asistencias la temporada pasada que llegaron muchas ofertas pero ninguna lo suficientemente buena como para hacerse de los servicios del medio izquierdo inglés así se para el Schalke 0-4 con un 4-2-3-1 la formación preferida de Carlos Reynoso en la realidad y de Carlos Reynoso Jr. en su equipo aunque le gusta también experimentar el cuadro de lujo con la excepción de que Víctor Guanyama no se pudo estar para este partido un pequeño problema muscular así que arranca Andrés Guardado recién llegado del Valencia pero digamos que del PSV no ataca Raheem Sterling que puede hacer Raheem Sterling con un remate espectacular pero Farman se le va por los cielos duelo de alemanes en las porterías bueno y de equipo alemán aquí el pase que le ponen a Raheem Sterling Farman otra vez espectacular quitándole el gol a Raheem Sterling que intenta que intenta pero no puede anotar gol con el Nottingham Forest el fichaje estrella el Nottingham que la paró no me hagas esto FIFA pero ahora es el turno del Schalke 0-4 este es Neustadt el Stuttgart simplemente se avienta para la fotografía como ya sabemos hasta atravesando el travesaño Klaasjan Junta el Arquilor Stuttgart no qué espectacular el Inse Karius demostrando sus cualidades lincísticas no 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 penal al minuto 73 Vermalen perdió la cabeza yo veo yo veo hombro con hombro y simulación no sé ustedes así que penal para el Schalke 0-4 Klaasjan Junta mexicanos cierren los ojos Klaasjan Junta contra Loris Karius Karius tú lo has hecho ya has parado penales antes Lince Karius contra Klaasjan Junta aquí a mi lado izquierdo Junta el Arquilor Karius Junta el Arquilor Karius sí señor sí el Inse Karius demostrando por qué tiene ese apodo espectacular la parada del Inse Karius que se elevó por los héroes sí la paró Karius y después nos ayudó el poste sigue atacando el Schalke 0-4 cuidado Lince Karius en una Lince Karius en dos Karius está que no cree nadie Karius se comió Smichel se comió es más se comió a Jens Lehmann a Oliver Khan a la araña Jeff Lashin es increíble gracias a Karius empatamos 0-0 el segundo tiempo fue amo y señor del partido el Schalke 0-4 pero Karius en una actuación espectacular el Lince Karius empatamos otra vez 0-0 en la Champions League el arranque sigue siendo un poco lento para los de Carlos Reynoso Jr tendremos que hacer algunas modificaciones en los entrenamientos tendremos que apretar un poco más mientras el informe de plantilla vamos a ver cómo han progresado en competencias quienes llevan goles asistencias partidos jugados amarilla roja y su promedio de partidos para que también ustedes puedan sacar sus conclusiones y decir este jugador no ha jugado muy bien a lo mejor le deberías dar oportunidad a este otro podrías probar esta formación muchos me dicen que probara o que pruebe el 4-4-2 pero no sé con el 4-4-2 creo que estamos con los mediocampistas que tenemos Guanyama Henderson Gronje creo que está no sé creo que el 4-4-2 no conviene mucho con este equipo también muchos me preguntaban que si tenía Regens y creo que sí tenemos por ahí al Regen creo que es el Regen de Pepe pensaba que era de Fonté pero después vamos a toparnos con Fonté creo que es el Regen de Pepe está cedido creo que también tenemos al Regen de Gerard y creo que otro Regen que no recuerdo muy bien así que creo que tenemos al Regen de Pepe y de Gerard ahí los podían ver ustedes también les podemos dar minutos a ellos están cedidos y a lo mejor intentarlos fichar la siguiente campaña así luce la tabla después de los partidos disputados en este episodio tenemos un partido menos que el Chelsea y no les había mostrado los equipos digo los grupos de la Champions League vemos que el grupo B está sencillísimo el grupo C posiblemente el grupo de la muerte ustedes también pueden decir en los comentarios quién creen que es el grupo de la muerte vamos a ver el grupo D ándale Juventus Atlético Madrid Celtic y Porto también está bien complicado este está más sencillón París Angeman Roma Anderlecht Wolfsburg pero aún así está complicadón Dortmund Napoli Besiktas y Spartak de Moscú posiblemente este más aquí se lo regalaron al Real Madrid y pues Lali youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes si son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa normalmente me tardo en contestar sobre todo los mensajes directos que me mandan pero les aseguro y le pueden preguntar a otros Lailes youtuberos que si les contesto siempre intento contestar al igual que los comentarios que tal vez me pueda tardar uno o dos días tal vez un poco más pero intentaré contestarles y si no les contesto en el comentario posiblemente lo haga en el video Lailes youtuberos no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos no olviden comer frutas y que ahí nos vemos y que ahí nos vemos